¿Quieres saber por qué te quiero? Mira el vídeo entero. Te quiero por tu sonrisa, por tu forma de reír, que es contagiosa. Ya lo sabes, me encanta cuando sonríes. Es como una dulce luz por la mañana. No hay nada comparado a eso. Te quiero. Te quiero por tu simpatía, porque siempre estás feliz, aunque por dentro no sea así. De eso ya me voy dando cuenta. Pero tú siempre muestras tu mejor cara, la mejor versión. Siempre intentas que todo el mundo esté bien. Te quiero por esa fuerza que tienes para lograr tus sueños, que no te para nadie, que siempre luchas, siempre sigues y persistes. Eso me encanta. Te quiero por tu forma de mirar, de tantas maneras diferentes, con pasión, con celo, con alegría, cuando te ríes. Cuando intentas decirme que eso que he hecho no ha estado nada bien. Me gusta cuando me miras. No importa el motivo. Me gustan tus ojos. Me gusta tu mirada. Te quiero por hacerme feliz a cada momento, porque siempre estás preocupándote de mí. De si estoy bien. Si necesito algo. Eso se contagie, ¿sabes? Y yo también me preocupo por ti. De que estés bien. De procurarte aquello que necesites en cada momento. Ya sea un abrazo, un beso o lo que sea. Ya sabes que aquí estoy yo para todo lo necesario. Te quiero porque me has mostrado una cara del mundo que no conocía. El amor está en todas partes. Cualquier momento, en cualquier lugar. Si estamos juntos, puede ser mágico. Y tú eso me lo has demostrado porque le sacas esa magia a todo. No importa si es un paseo. No importa que esté lloviendo. No importa que haga frío o que haga calor. Tú siempre ves el lado mágico, ese lado romántico. Siempre le sacas esa magia. Te quiero porque te quiero. Porque mi corazón me lo dice. Y en eso no encuentro motivos ni razones. El corazón simplemente me dice que te amo con todo. Y al cien por cien. No hay explicación para esto, ya lo sabes. El corazón a veces hace estas cosas. De repente te enamoras de una persona y no sabes ni el motivo ni el porqué. Luego vas descubriendo cositas que te gustan. Cositas que te enamoran y ni siquiera entiendes. Diciendo, pero si eso a mí antes no me gustaba y ahora me tiene loco de amor. Pues así es, cariño mío. Te quiero por todo, por como eres, por como quieres ser y por como me haces ser a mí cuando estoy contigo. Dicho esto, te lo resumo en dos palabras. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero.